Si, a ver, me he picao La gente le ha dado fuerte con los cortakuras, eh Ah, cortakuras es que es el meme, tío Es que es el meme ¡Hazte cortakuras! ¿No tenéis cortakuras? Y ya parece que con eso cambie todo, o sea, es plan ¿Perdisteis? Sí ¿Llevabais cortakuras? No ¡Claaaaro! ¡Claaaaro! Literalmente, eh Vas a ver, Lugu Estás muy arrecho tú, Lugu Alice es un mojón en early Pero si en late se hace bien, pues lo reviento Muy bien Bueno, me ha costado, eh Me ha costado, eh Ha empezado ahí con los saltitos Y me ha costado, eh Parece siempre igual, tío Meto el ejecutar y lo dejo en coma Un enemigo ha sido defiado Por ahí bien, ¿no? No lo creo De momento, hasta que venga Zil Si usas a Alice así Si usas a Alice así Pues funciona Eh Uh No tengo nada Mira acá, tío Algo ulti, tío Sé que no me mataba Lo he visto sin ulti y digo no me mata Hostia Creo que he pegado a Cuenca el 1 ese Vamos a irnos rápido Limpia ahí si quieres Si quieres Si Que lo ibas a hacer ya Pero yo te lo digo y queda como muy bien, ¿no? Se han entrado la unión y van a medio Si el lupus sube ya, creo Voy a spray, bro Voy a saltrar, eh Saca este de aquí Oh, tío, baja, 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 pote Estaba limpiando ahí Y no le doy Si no le doy Zato, caete, eh Si, tu sigue pegando, dale Tiene vuelta en principio Si le llegas Fuera Fuera Ya, ahí están los jodidos Escapaste, escapaste, escapaste Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rrrr Mira como estas buscandote Jajaja Seguid la mariposa Buscando mariposa ¿Dónde está la mariposa? La maricosa La maricosa Me voy a ir a base, eh Bueno, espérate Si no, si no Si no Si no Si, pero no Lo tendrá ya Baja 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 medio No No, tipo que te has ido del top Porque está aquí el diner este fresco Ya, pero mismo Si, que va a hacer un boquete ahí Ya, igual Macro hablando no ha sido lo mejor Puede ser Macro hablando Tu darle a ver si le de pillamos A ver si le de pillamos Claro, es que ese 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 corre mucho ¿El Andro funciona con la Katen? ¿Criticos? Si le van bien también Digo, si al ataque a las dos le van bien Y si, que no Así se utiliza a Alice, vale No tirando las habilidades a los Minions Esperando el momento de la Cueva pastuneada Si, que nada Algo que a Alice vas a estar diciendo Así es Si, tío Si enseño a alguien a utilizarla Habrá merecido la pena Vale, vale Ya está bien Siete días con Alice Que no saben jugar, tío Ah, que me estás activado ya esto, ¿no? Casi vamos, ¿no? Me ha gastado el U-Bulti, eh, aquí arriba, digo, para abajo, ahí, déjala. Ah, se moría. Ah, se ponen igual. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Bueno, un x3 ahí importante, ¿no? Un x3, sí. Un xT, se ha marcado un xT. ¿Un xT? Eso es algo, ¿no? De baile o algo así, ¿no? Algo de ballet, ¿no? Sí, me suena. ¿Vosotros sabéis que habéis hecho ballet? Buenas Alexis, tío, me alegro mucho, bro. Bienvenido al directo, tío. Bienvenido a tu nueva casa. Tu nueva casa y cada día la demás gente. Tu nueva casa ha destruido una torre. Vamos, eh. ¿Sabes que le nerfiarán? ¿Quién va a nerfiar al malo? No. Está perfecto, hombre. No le haces, ¿que no le hacen de tremarlo? ¿Chile? ¡Joda! Está afil aquí arriba. Puede intentar algo conmigo, eh. Puede igual baja. Ahí está Como si fue la Violet, tío, que cabrón Listo, Feper, gracias por las estrellitas, tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas, 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 tío No, pero no Yo he hecho un salto Yo he hecho un salto Yo he hecho un salto que ha sido a la maravilla de los saltos Un salto del saltimank, ¿no? El salto del hombre que salta Oye, 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 oye Yo la vi Man, me lo como Me muero No, me muero Me voy Perfecto No se muere nadie, no se muere nadie, tío El Jinar, en serio, se ha quedado así, tío Esto es una alta miseria, tío Esto es una alta miseria, tío Esto es una alta miseria, tío Esto es un x3 Y la vi de Sara va a dar miedo, tío Está bien Está fuerte A ver, sí ¿Qué pasa? Salen arriba ¿Le pillaremos? Ah, es el blue, está en ese blue Joder Dale, ¿tienes ultima algo, tío? Tengo escudo, ¿eh? Ya, pero mira como estoy, bro Ya, pero tiene doble ufo, tío Pero mira mi vida, tío Uh, casi la pillo, tío ¡Ah, que me voy a matar a los minions! ¡No! 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 Oye, mi tiempo Me voy al bot ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, me tengo que ir, ¿eh? Bueno, va, que vamos muy bien ¿Eh? Para que hagamos la mierda hasta ahora ¡No le hago el shutdown! ¡No le hago el shutdown! ¡Me estás tomando el puto pelo, tío! ¡Poti, atrás! ¿Qué haces, Poti? Porque ha pedazo de Wi-Fi Que flipas Pero cabrón, que está encima ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pedazo de Wi-Fi? ¿Cómo que? ¿Qué estoy haciendo? Está el Zil encima de Alistair ¿No lo estás viendo? Pero que no le ha hecho nada Calma, calma, chicos Vamos bien, vamos bien Vamos Vamos a ver, Poti Le había saltado con el ulti Sí, sí Ha matado Alistair ha pillado al Zil con el ultimate Y ese Zil estaba muerto Pero te has quedado limpiado Ah, bueno Ah, bueno, pero porque estaba ya en medio del puto salto Sabía yo que iba A pasar eso Si pillas a este Se cura un huevo, tío Se cura un huevo Cuidado arriba, cuidado arriba Iros de arriba, Iros de arriba Si subís Ese Jinar está muy solito Ese Jinar se está venido arriba No tengo el ulti Para saltarle Cuidado con Pio Me hagas algo si me lo robas, tío ¿Qué? Aquí es el blue El blue está superjodida, tío Está a punto de rogarme el blue Llego, llego, llego Bueno, pero Está el suyo y todo Tampoco sería, ¿no? Se ha ido Bueno, el blue, ¿no? Sí, se ha ido un toque No hay masagra El poti, el poti Y los tu y poti Y aquí pulseamos Tampoco es el poti Sonear igual ahí Que daño hay Sí, écharle agua Que al piste no le falta, ¿no? Claro Vámonos, que vienen todos Limpias abajo tú, rápido ¿O te larga? Lo he cancelado Partiré el vivir Este no es el dragón, ¿no? Eh, cuidado, cuidado Voy Mira a llenar, ¿eh? No está... No está... Dragon, dragon, poti Dragon, dragon, tanquealo, poti Eh, estamos uno Tanquealo, tanquealo Sí, sí, no me ve Salto ahí Ha claseado todo No Estudiese ahí para soltar Lugu en medio Estamos todos aquí El Lugu puede estar tirando en medio Pues sí No, pero llega, güey, ya Viene Lugu Cuidado, no se paréis No se paréis Ha limpiado, güey, no, vale Voy a saltar aquí, ¿eh? Espera, espera, ahora Joder Joder, qué pedazo Grande, Kevin, tío Muchísimas gracias, bro Hombre, se ha muerto Vio, ¿no? Hombre Yo también muero ¿Acabáis? Había una torretilla Nah, ha muerto la torretilla ¿Se hubierais hecho Fog con un Exo, puto Gris de mierda? Acabamos igual No, no, no Se pudo, ¿eh? Eh, había una torretilla Ahí, que incindida Pero vamos, con el daño De telanas Acabamos ya, po, tío ¿Sí? Yo estoy esperando aún, ¿eh? Mira Ahí está GG Pues espérame para nunca, Kevin Espero que para nunca me consiga No, no, no Lo último que quería Era dar a la gente Ganas de jugar a Liz, por favor No No Lo que quiero es que entendáis Que Nerly es una puta mierda Y que es muy difícil de jugar Ramadam Otro cofre del Ramadam Ramadam Voy a acumular todos los cofres que pueda el Ramadam El de cofre del Ramadam, tío No sé